20 y 23 de este jueves un poco frío en la ciudad, quiero recibir a un amigo que no ha podido venir en otra oportunidad cuando hizo ¿Cómo revivieron monstruos? Así que en esta oportunidad para hablar de la vaca vamos a recibir al señor José Elías. José Luis, Elías, ¿qué tal José? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias chicos, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Bueno, te encontrás dirigiendo esta obra de teatro llamada La Vaca, El hambre no tiene moral, con dramaturgia de Franklin Rodríguez. Ajá, autor uruguayo. Sí, y está en el Teatro Buenos Aires, un teatro bellísimo que está excelentemente ubicado, en Rodríguez Peña 411, esto es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, casi esquina Corrientes. Hermoso, está en un lugar excelente ubicado. Bueno, José, en esta oportunidad, La Vaca, digo, ¿no? Nos encontramos con un muchacho que comete prácticamente... Gracias por lo de muchacho, no hablabas de mí. No, hablabas de muchacho de la obra, personificado, con esos pelos largos, que bueno, un hombre que luego pasa a ser un reo. ¿Por qué pasa a ser un reo? Porque mata a una vaca. Ajá. Lo terrible no sería matar a una vaca, sino es matar qué vaca mata, ¿no? Digo, eso es el tema. ¿Qué pasa cuando uno mata a esas vacas queridas, no? Esas vacas que le pertenecen a alguien que tiene un poquito más de poder y dinero que vos. En realidad no es muy querida la vaca. Lo que es querida es la fortuna que tiene la dueña de la estancia y la dueña del pueblo, la dueña de la comisaría y la dueña de todo en ese pueblo. Ahí empiezan a cambiar un poquito las cosas, ¿no? Claro. Sí, es más, en un pasaje de la obra, el comisario que lo hace, Osvaldo Gianni, dice, justo esa vaca pudiste a matar. Porque podría haber matado otra, pero no, justo esa vaca, o sea, la vaca de Doña Siria, personaje que hace Betty Badal. Entonces, bueno, ya que nombraste al reo, Pablito Alfonso hace el reo, y después está Zafira, haciendo dos personajes, y después también lo tenemos a Sergio Fuda, que hace de López, el ayudante del comisario, y también está Juan Berté, que es el que hace de... no sabemos de quién. No sabemos. No sabemos. Es este Aquino, que también se cree que es este... bueno, sí, el Aquino es el matrero, y ese como personaje se llama Saturno. Saturno. Sí, bueno, justamente esto se desarrolla en un ambiente rural, digo, ¿no?, en una comisaría, en la cual parece que nunca pasa nada, digo, estas comisarías que no tienen muchos recursos, no tienen muchas técnicas, igual se arreglan bastante bien, digo, ¿no?, manejando la situación, digo, y parece como que a todos los horroriza un poco este tema de que haya matado una vaca cuando, la verdad que somos bastante hipócritas, digo, porque diariamente matamos vacas, digo, para comer, pero el tema es que la mata otro, digo, no la mata otro, y nosotros tenemos la difícil tarea de masticar, nada más. Eso es lo... ¿no es así, digo? Sí, 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 en parte uno lo ha vivido, yo tengo amigos en Entre Ríos, en la zona del Parque Nacional del Palmar, y de repente decían, bueno, vamos al campo de tal, dice que nos dejó agarrar dos vacas, este, iban, la carneaban, y el comedor, o sea, no el comedor, vendríase como una habitación aparte, era todos los trozos de vaca abiertos, este, condimentados, y todos ya preparados para, para usarlo, para venderlo, y es así, afuera es así, no, este, como me pasó una vez con los compañeritos de escuela de mi hija mayor, mi hija tiene 28, y vinieron a casa, que tenía gallinero en esa época, acá en Villa Crespo, y uno de los pibes lo toca al otro de costado y le dice, pibes chiquito, ¿no?, de 5 o 6 años, y dice, mira, tienen plumas, claro, el pibe está acostumbrado a verlo en bolsa de nylon, al pollo, entonces, tenés esa diferencia, ¿no?, cuando yo era chico, íbamos al mercado, y mi vieja decía, quiero esa, y el tipo con un gancho cazaba a la gallina que quería mi vieja, o el pollo, lo bajaba y lo mataba en el momento, y lo esperaba en el momento, y te lo llevaba, así se vendía el pollo antes, y no te estoy hablando de, bueno, si me dio siglo atrás, no digamos nada, y en una entrevista, lo que comentabas, ¿no?, y les contabas a los oyentes, es que van a ver un drama social, pero tratado de otra forma, ¿no?, y lo interesante también que ocurría en la obra, es que es tratado y abordado, ¿no?, de una manera en la que se entremezcla el humor, para hablar de situaciones terribles, ¿no? Sí, sí, si no, estamos suicidándonos todos a cada paso, o sea, yo siempre digo que el humor sana, el humor cura, entonces, tenés que vas a ver un, en realidad es un drama, y lo ves tratado desde otro punto de vista, lo ves tratado del tono de comedia, en realidad hicimos, claro, lo hicimos un grotesco, o por lo menos lo intentamos, parece que salió, pero bueno, este, lo buscamos desde ese punto de vista, de ir sumándole cosas, no, no te voy a decir que hemos respetado fielmente el texto, porque te estaría mintiendo, primero que hay una diferencia enorme entre el humor uruguayo y el humor argentino, y hubo cosas que tuvimos que traducir, porque en una parte nos hablaba de los vampiros del Chuy, que iban y atacaban las vacas, y abajo de casa estaba trabajando un muchacho uruguayo, entonces yo iba y le decía, escúchame los vampiros del Chuy, que es, ah, mirá, el Chuy es un lugar de Uruguay, donde hay unas cuevas y hay unos vampiros que salen y agarran el ganado, gracias, entonces ya sabíamos, y eso lo tuvimos que modificar, porque si no la gente, el público acá no lo entiende, en Uruguay sí lo entiende, entonces primero pasó por esa modificación, y después empezó a salir la impronta nuestra jugando, que eso, la base de cómo dirijo yo, digo, empezamos a jugar, o sea, tenemos el texto perfecto, ahora vamos a jugar, y jugamos, y jugamos, y salieron cosas como lo de el pase de Quiniela, y bueno, nos vamos a estar contando mucho, pero ese tipo de cosas nacen jugando, y bueno, como bien decías, el texto es de Franklin Rodríguez, y qué fue lo que te atrapó, o qué es lo que más te gustó de este texto, para que decidieras, bueno, quiero hacer la obra, mostrarle al espectador esta historia. Mirá, el texto es atrapante, y si vamos a hilar fino, es un interrogatorio toda la obra de teatro, no es otra cosa que un interrogatorio donde pasan distintos personajes, y eso fue lo que me atrapó, de decir, a ver, cómo contamos esto, ¿no?, porque no es fácil un interrogatorio y que un vaquicida confiese que eso se sabe de entrada, que la mató, el tema es, y la intriga es, por qué la mató. Entonces, ahí es donde va toda la obra, va transcurriendo toda la obra. Que creo que un poco sospechan, digo, ¿no?, digo, lo presionan, lo presionan, pero un poco ven la miseria en la cual vive este muchacho, eso es una realidad. Sí, 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 sí. Que en realidad lo que querían era... No me tienten de contar el tirado. No, no, no lo vamos a contar. Por ahí ya sabían ellos, pero lo que buscaban era que él mismo lo dijera de su propio... Claro, yo creo que había una sospecha de ellos, y la gente no sospecha nada. ¿Por qué hiciste ubicarla en este ambiente rural, por ejemplo? No, la obra originalmente está ubicada en, digamos que es una comisaría de frontera. Sí. Pero la frontera nuestra es mucho más grande. Entonces dijimos, bueno, vamos a ubicarla en un ambiente que puede ser, el que se lo imagina puede ser una frontera, el que se lo imagina puede ser un ambiente de campo, un pueblo de campo, lo que sea. O sea, el que caminó un poquito los pagos nuestros sabe que hay lugares así por todos lados, además. Esto es todo ficción, supuestamente. Pero me contaba un amigo que es de Vera Bebú, de Santa Fe, un pueblito de Santa Fe, que un día estaban todos los policías durmiendo y sonaba el teléfono y fue y contestó el preso. O sea, y esto es real. Claro. O sea, entonces pasan estas cosas, ¿viste? Sí. Viste, como el preso, como Saturno, que estaba riendo a la comisaría porque lo ascendieron. ¿Viste? Es muy gracioso. O sea, como que lo tienen ahí para que no molesten el barrio, pero... Claro, claro, claro. ¿Dónde lo metemos, loco? Vamos a entrar a la comisaría. Vamos a darle un trabajo. Bueno, Sebastián, como bien vos decías, es ficción, pero se va tejiendo, digo, un doble sentido y se dejan ver pequeñas reflexiones, pequeñas cosas que nos transportan a pensarlo en la realidad o asociarlo a algo que nos pasa, digo. Por ejemplo, en un momento se habla de un castillo, digo, este castillo que el reo construye, que arma con, creo que con palitos de fósforo, claro. Los fósforos, como dicen ahí. Los fósforos. Los fósforos. Claro, con palitos de fósforo este castillo viene a ser como una metáfora de los doños de las vacas. Una metráfora. Una metráfora. Hablando de la obra, bienvenido. Sí. De una... Bueno, de los que tienen las vacas, ampliándolo un poco más, de los que tienen la tierra y de los que no las tienen y que siempre están fuera de ese castillo, digo, ¿no? Los que están dentro del castillo pareciera como que las crisis, las armas, digo, nunca los tocan, digo, ellos pasan los gobiernos, pasan las crisis, pasan... pasa todo y ellos siguen adentro de ese castillo inmortales. Y uno, digo, pasando generaciones y generaciones apellidos y nosotros que estamos afuera, digo, esta gente, esta clase media, esta clase media baja, siempre tratando de entrar a ese castillo, nunca... Bueno, el otro día recibí una crítica de ese tipo, ¿no? Porque vino a ver la obra un amigo que inclusive colaboró con una publicidad en el programa para alivianar gastos, porque esto es así, si la gente no viene, hacemos agua. Y me decía que él, dice que se sintió un poco molesto porque él es productor rural y se sintió molesto por la forma que se trata. Y yo lo que le decía, digo, bueno, mirá, le digo, estamos hablando de un tipo de productoras rurales, no el que se rompe el lomo y acto, sino que estamos hablando de el productor rural que se cree el dueño de todo, de todo, no solamente de su campo y de sus vacas, el dueño de todo, se cree. Y bueno, venía por ese lado la cosa. Y bueno, hay un poco que la entendió y lo comprendió. Es más, es una persona que, imagínate, que está laburando en una fundación que la idea es que están trayendo familias sirias para acá por el tema de la guerra. O sea, es un tipo muy comprometido, pero justamente él se sentía como mal por eso. Digo, no hablamos ni que todos los comisarios son así, ni que todos los empresarios son así, ni que todos los policías son así, porque tenés tres policías que es uno más disparatado que el otro. ¿Viste? O sea, desde el policía de Maidana que está practicando hacer malabares con las piedradas que corrían a las vacas, porque van a poner un semáforo en el pueblo, entonces están sellando un número para pasar la gorra ahí. O sea, son cosas muy disparatadas. Entonces, bueno, no todos son así, pero tiene que ver con eso, ¿no? Claro, es verdad. Ese lleva algunos momentos al extremo y creo que tiene que ver con eso, digo, que no es tal cual, digo. Pero me parece a mí que es un buen ejemplo para pensarlos también, digo, pensar esta clase que perdura, digo, mismo lo dice en la obra, digo, familias patricias son las que son dueñas de esta vaca, por ejemplo. Sí, 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 son esas familias eternas que, bueno, si vamos al tinte político, si vamos al tinte político, son las que siempre gobernan. Claro, yo siempre digo que la grieta no es de hoy, ¿no? Sino que me cuenten quién mandó a matar a Moreno, quién mandó a matar a Güemes, quién lo dejó morir en la pobreza Belgrano, quién no lo dejó bajar del barco a San Martín cuando volvió, porque le amenazaron que le iban a matar a la hija, quiénes nos hicieron creer que el sargento Cabral no era negro. O sea, son las mismas. Y son los mismos de siempre. Son los mismos que derrocaron a Irigoyen, a Ilía, a Alponcín. A Perón. A Perón también, sí, no nos olvidemos del muchacho. No sé si se pueden decir algunas palabras. Sí, se pueden, ¿qué se puede decir todo? Yo siempre digo que son la misma mierda con distinto olor, ¿no? Y algo también me pareció interesante que comentabas hace un ratito, que con respecto a los personajes, ¿no? Que también era interesante que era tan claro como estos personajes querían sacar a la luz la verdad de lo que había pasado, ¿no? A costas de cualquier cosa. Y cada uno pensaba en uno mismo, no perdernos el puesto de trabajo. Claro. O en el qué dirán. Y, digo, lamentablemente eso sucede, ¿no? Uno siempre... Constantemente. Constantemente sucede y en todo ámbito. En una escuela, en una universidad, en un ministerio, en una comisaría, en un hospital. Constantemente. Yo creo que el tema pasa porque nadie se la juega por nadie. Y también pasa porque cuando te la jugás por alguien a ver cómo te pagan después. ¿No? Que esa es la otra pata del asunto. Claro, hacer algo a costas de lo que sea por obtener algo, ¿no? Y, pero pasa eso. Pasa eso. O sea, vos te jugás por alguien o por algo o por un ideal o por lo que sea. Y después esa misma gente termina dando vuelta y traicionando. Es así. Somos seres humanos. Bueno, eso es verdad. Aprendiendo. Sí. El hambre no tiene moral. Decía uno. Exactamente. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema mientras estamos aquí conversando con José Elías. José Luis Elías, director de La Vaca. El hambre no tiene moral, justamente. Me prometiste por el final del programa el sonido a la gallina. Ah, no sé si tenemos gallina acá en el estudio, pusieron un huevo ahora. ¿Vos grabaste los sonidos de la hora? No, no. No, Sergio, Sergio. Ah, bueno. Bueno, vamos a escuchar un tema y volvemos a conversar sobre La Vaca. Comunique con la expiación. WhatsApp, mensajes al 15 5 765 2768 o llamanos al 4 951 3139. Buena oportunidad para recordarles que esta semana va a ser las últimas semanas que van a estar escuchando en esta cortina de la terra de Ufochi. Porque van a escuchar una cortina pura y exclusivamente para nuestro programa hecha por los muchachos de León Bodo, que los escuchamos aquí con Y si te vas, de su primer disco. Pero ahora sí volvemos a la normalidad con La Berizo para seguir conversando con José Elías sobre La Vaca. Esta hora que tiene un bellísimo subtítulo que es El hambre no tiene moral. Y déjame saludar a Enrique Ricaño que nos informa que uno de los, Enrique Ricaño con quien estuvimos haciendo la nota sobre aterrados, cine lugano, que está los lunes a las 19 y 19.30 horas. Así que, bueno, decir que Sergio Fuda es pariente de su esposa Liliana, así que mandamos un saludo también a Sergio. Sí, sí, sí. Bellísimo. Y ahora tienen este sábado, hacen Teatro Greve en el teatro que tiene Sergio en Villa del Parque. Es una obra como para ir a verla, como también Amor y Bronca, es un espectáculo de tango que hace en el teatro que tiene él y en el Pío González 2700. Le mandamos un saludo a ambos entonces. Y a todo el elenco también, por supuesto. Claro, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, tengo que nombrar a Natalia que es la que nos estuvo sacando las fotos, la verdad que una maravilla de fotógrafa. Marito y Mario que son los que nos hacen las luces, que no solamente es hacer las luces sino la puesta de luces también, ¿no? A Freddy también que nos hizo toda la parte del primer tema, musicalizó todo el primer tema. Bueno, un montón de gente que ha colaborado, la misma gente del teatro que son maravillosos. Y yo te digo, yo voy al Teatro Buenos Aires, ahí en Rodríguez Peña 411, casi esquina corriente, ya que estamos lo dije. Y me siento como en casa. Me siento como en casa. No es que uno va y no está cómodo. Desde Germán, que es el dueño, Oscar Jiménez, que está con su obra madre amadísima y manejando toda la programación. Se aspira a Algamis, que es la chica que actúa con nosotros, pero aparte es la jefa de sala, de magia, de Pablito, que son todos los chicos que atienden ahí. Los que, Kiko, bueno, hay un montón de gente que trabaja, o hay un lindo bar abajo también. O sea, está todo bien armado como para que pasen un hermoso momento y arranquen la semana con todo. Porque el domingo están todos, ¿viste? Dicen, ah, ¿qué hago? Es la semana, los chicos al colegio. El lunes ya está, ya arrancaron. Entonces ahí vienen y arrancan con risas, con alegría y con una reflexión. Y arrancan con risas desde antes de entrar a la función ya, con el recibimiento. Y de esa fila. Y si yo bajo vestida, ahí se arranca. Quedó. Y estábamos conversando ahí en el corte sobre algo de la literatura, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la literatura en la obra? Que justamente el personaje del reo lee, por ejemplo, Quiroga. Sí, en este momento, digamos que una persona lea ya es rarísimo. Entonces, este... Un reo oculto. Claro, es un reo oculto y que oculta ciertas cosas. Claro. Y, no, en este momento, o sea, digamos que hablábamos justamente de eso, ¿no? Que hasta se fue perdiendo con lo que uno aprendió a hablar, que es la historieta. La historieta es el primer paso a la literatura. Entonces, te vas dando cuenta que hay cosas que se fueron dejando de lado por la tecnología. Y allá afuera hay una ficha muy linda que habla de los pueblos primitivos u originarios, ¿no? Que habla de todas las buenas cosas que tienen por no tener ese tipo de cosas. Entonces, en un momento estaba reflexionando y digo, sí, bueno, pero el sistema de salud... Digo, y si uno vive así, no necesita tanto sistema de salud porque está más sano. Y tiene que ver con eso, con estar sano. Entonces, la lectura, lo que tiene de bueno, que es la propia imagen de cada uno. Yo, en una época, hice radioteatro, un radioteatro mío. Y un día me acuerdo que era para chicos de 4 a 90 años, el radioteatro. Y una de las preguntas que hice al aire es cómo veían a un personaje. Cómo se lo imaginaban. Y tuve 25 respuestas diferentes de cómo cada uno se veía a ese personaje. Y los chicos ganaban premio y venían a buscar los rey del programa. Y tuve que desistir. Tuve que hacerlos venir a buscar el premio en otro horario. Porque yo hacía 20 y pico de voces. Entonces, los pibes venían y decían, ¿ahí qué tal? Y se desilusionó un poco porque esperaba ver un montón de gente en el estudio. Y veía a un señor solo de bigote haciendo voces. Y pasó eso. Entonces, tiene que ver con la imaginación. Y el libro es imaginación. El libro es la propia imaginación de cada uno. Y poder trabajar el cerebro de esa manera, poder trabajar la mente de esa manera, te eleva. Te eleva muchísimo. Entonces, va por ahí también lo que se habla de la literatura y eso. Y de culturizarse. De empezar a ver e incorporar o no ideas de otros. Pero por lo menos verlas, asimilarlas. Decirle, este tipo se mató pensando esto para que yo reflexione. Sí. Entonces, también tenés que ver qué literatura lees. Más que interesante. Bueno, la verdad que, José, felicitarte por el esfuerzo de la obra. Creo que es un elenco que mantiene este ambiente rural, esta credibilidad en lo que estamos viendo. Digo, en esta comisaría. Digo, en el paso fronterizo. Que está tratando de resolver un crimen poscusual y en la localidad donde no ocurre nunca nada. Y esto lo mantienen con personajes muy trabajados, muy detallistas. Digo, que en ningún momento pierden ese equilibrio, esa entonación de la voz. Y son gente que cuando uno las ve en la calle, la verdad que son totalmente diferentes. Y ahí ve uno la transformación que sufren. Así que, o que ganan. Sí, sí, sí. No, no. El personaje está todo muy elaborado. Siempre la cargamos a Zafira con su maidana porque le digo que es el arte de ego. O sea, todo lo que no le puede decir a la gente cuando está entrando, se lo dice ahí haciendo ese personaje. Entonces, tiene que ver con esos juegos, ¿no? O con el disparate de las cosas de López, de Sergio Puda. Porque yo cuando digo de, es porque hay mucha parte de creación de cada uno de los actores en ese personaje, ¿no? O sea, Osvaldo con su policía, que el policía rotó un montón de veces y pasaron como siete, ocho policías diferentes. Si hay comisarios, me refiero, ¿no? Bueno, como se aceitó ahora el personaje de Juan Berté con el Loco. Que el Loco Saturno en un momento se habla y se contesta como cuatro personas diferentes dentro de él. Entonces, es ya increíble lo que hace. Tiene cara de loco también. Y va a ser el protagonista de La Infantil. Así que, fueron creciendo todos. Bueno, Pablito con su trabajo de preso, que yo siempre digo y admiro e invito a la gente a que venga a ver el trabajo que tiene con los pies en el escenario. Porque es cuando vos te das cuenta que el personaje le ganó totalmente al actor. Entonces, cuando ya trabajás el cuerpo de determinada manera, es el que está en escena no es el actor. El que está en escena es el personaje. Y son muy pocos los actores que pueden lograr eso. Qué interesante eso. También se nota, y es lindo, ¿no? Ver cómo juegan también y se divierten los actores, ¿no? Porque también comentábamos hace un ratito cómo se nota que ellos disfrutan de un montón. Y salen después con una energía por ahí aún mayor que con la que entraron a hacer la obra. Claro. Y la conexión entre ellos también se nota muchísimo y se transmite. Así que, de mi parte, felicitarlos a todos. No, bueno, muchísimas gracias. Viste, cuando vos decís que estás presente y las reuniones que hacemos antes de salir a escena, que yo le comentaba a ella afuera, digo, que este lunes fue, que yo tenía un montón de gente abajo conocida y me mandaron a llamar para que suba para la charla y para arrancar. Si no, no arrancaban. O sea, eso es maravilloso para mí como persona, ¿no? O las críticas que nos están haciendo, nos han comparado con monstruos, viste. Mirá. O sea, compararnos con Sandrini y con Podestalla es... Y no están las hojas escritas, no es que lo estoy diciendo para agrandarnos, viste. O una chica que vino el lunes a ver la obra y tiene un blog de periodismo que me dijo que hacía años que no veía algo así arriba del escenario. O sea, esas cosas te satisfacen un poquito al ego. Sí. Ego que hay que saber manejarlo muy bien para no creérsela. Pero después el resto, te digo que es placer. Porque esto no lo haces para ganar plata, lo haces por placer. Y si no lo haces por placer, no lo hagas. Bueno, nos pasa una situación vagamente parecida. Hice radio mucho tiempo y sé de lo que estás hablando. Ah, qué bueno. Hay que volver. Sí, como el personaje de Capuzoto. Dice, no, nunca la pongo. Y no sé. Nunca entra plata con lo que hacemos, pero... Es así. Es así. Es así. Fue amor al arte. Sí, totalmente. Y hubiera jurado que vos grabaste el sonido de los animales. No, no, no. Fíjate que los hace de... Eso es una grabación, pero Sergio los hace en vivo, los animales. Sí, sí, sí. No, no. Lo que yo grabé es de cuando le dice, Che, Maydana. Ese soy yo. Qué motivos más para ir a ver La Vaca este lunes a las 21 horas en Teatro Buenos Aires. Esto es Rodríguez Peña, 411 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí, casi esquina de Corrientes. Gracias, José, por haber venido. No, gracias a ustedes, chicos. Por su tiempo. Por haber venido al teatro, por haber disfrutado, por haberme comentado lo que me comentaron. Y ahora, más que nada, también por la nota. Tenías que agradecer un dibujo antes que nos vayamos. Sí, sí. No, mirá, me hiciste olvidar este, pero ahora me acordé. Este, entonces... A Juan Carlos Galeza y esa maravilla. Ay, pero me encantó. Te hizo igual, igual. Estás igual, viste, como dicen, estás igual. Me hubiera gustado un poco más joven, pero no importa. Acá estamos, la venimos bancando. No, buenísimo. Me encantó los ojos, la expresión de la boca. La verdad que hasta el pelo, hasta el pelo, viste, que se va para cualquier... Maravilloso. La verdad que un dibujo hermosísimo. Muchísimas gracias al autor de la caricatura, Juan. Juan Carlos Galeza. Juan Carlos Galeza. Muchísimas gracias, en serio. La verdad que una maravilla en marcarlo y a disfrutarlo. Qué bueno, a mí te haya gustado. La verdad que hace cosas muy, muy lindas. Con esto nos despedimos. Gracias, José. Nos reencontramos el jueves que viene a las 20 horas.